¡Aquí va a lo que no! 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 ¡Cuca, cuca, 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 cuca! Estoy ya harto de tantos vatos Yo, yo, que comentan Que soy paso y yo solo aplasto Reptiles de fofueña ¿Quieren matarme en el barrio mío? Cuando me emborracho Modo forca Pero si tú tratas De invadir mi rancho Yo te aplasto Como cucaracha Cha, cha Como cucaracha Yo, yo te aplasto Como cucaracha Yo, yo, yo te aplasto Como cuca, 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 cuca Modo forca Cucaracha Cha, cha, cha Aparentan ser mis amigos Yo soy malo y los malos van conmigo Aparentan ser mis amigos Porque amigos como ustedes Para que un enemigo Aparentan ser mis amigos Yo soy malo y los malos van conmigo Aparentan ser mis amigos Porque amigos como ustedes Para que un enemigo Cuca, 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 cuca Estoy ya alto De tantos vatos Yo, que se creen Que son gatos Y son solo rato Modo forca Reptiles de fofueña Quieren comer En el plato mío Cuando me distraigo Modo forca Pero si tu trata De invadir mi espacio Yo te aplasto Como cucaracha Cha, cha Como cucaracha Cha, cha Como cucaracha Yo, yo te aplasto Como cuca, 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 cuca Motherfuck Cucaracha Aparentan ser mis amigos Yo soy malo y los malos van conmigo Aparentan ser mis amigos Porque amigos como ustedes Para que un enemigo Aparentan ser mis amigos Yo soy malo y los malos van conmigo Aparentan ser mis amigos Porque amigos como ustedes Para que un enemigo